Bueno, buenas noches, gracias por la presidencia. Mi nombre es Pablo Adrober, estoy hablando de la presentación de la editorial Plata Negra, que es un proyecto cooperativo de autogestión, somos de La Plata, un grupo de fotógrafos, que tuvimos la suerte que Rafa acceda a editar su libro con nosotros. Y los voy a aburrir poquito, solamente queremos agradecer a Rafa, a la gente que colaboró con la compra del libro a través de IDEAME, que hizo posible la impresión del mismo, y a ustedes por venir. Así que, cortito, y los de los votos, por los autores. Gracias. Bueno, yo tampoco los voy a aburrir demasiado, pero igual, me di cuenta de la extraña coincidencia, yo que presento el primer libro, el que saco, y lo hago con dos personajes que han sacado cantidad de libros, así que, me vine con un apoyo especial para la ocasión. La verdad que es un gran honor que me hacen, que viene a acompañarme en este momento. No, quería, bueno, el agradecimiento a los amigos de Plata Negra, que realmente, ellos me agradecen a mí, pero la verdad que es una jugada muy fuerte sacar un libro, decimos, además habrán notado la puesta en escena que hicimos, creamos, creamos toda esta situación de default, que acompañe, que acompañe la salida de este libro. Así que, sepan, sepan ver realmente las producciones y las opciones de todo. Y, bueno, además de todos los que confiaron, compraron el libro antes de verlo, de AME, que, bueno, es un honor que más se han hecho. Y, bueno, y todos los que han venido hasta acá, que la verdad que hay amigos y amigas de todas las épocas y de todos los tipos, gente que conozco desde los comienzos en la fotografía y de todo. Igual quería hacer un... Porque en el libro hay algunos agradecimientos, pero hay uno que falta porque no se había producido, que es al amigo Diego Sanstede. Como yo le digo, fue mi ángel de la guarda en el día de imprenta. Realmente, imprimir un libro de fotografía es toda una cosa complicada, y realmente, si no hubiera estado él apoyándome, más como justamente teníamos esta cosa binacional entre La Plata y Buenos Aires, realmente estuvo todos los días ahí al pie del cañón conmigo, y además porque es una persona exquisita que fue muy grato convertido. Y eso va a ser roto. Después hay otra también pequeña coincidencia, que por eso, en realidad, la elección del lugar fue un poco a las apuradas, como fue la salida del libro y todo esto, pero casualmente el trabajo este, yo lo comencé cuando entré a trabajar en La Nación, cuando había mechado de la revista 23, y cuando comencé a sacar las fotos, decidí con una camarita pequeña, en película, y es totalmente analógico. Y el proyecto, en principio, se llamó Un Año en la Nación. Yo pensaba que iba a ser, era el juego de palabras, no muy poético, pero significaba, bueno, ese año que yo volvía a la calle, en el sentido de que volvía a ser, había estado muchos años de editor, y volvía a la calle, y entonces, bueno, y fue una suerte, fue una desgracia, por ahí, laboralmente, en el sentido de que no volvía a la calle como yo pensaba, sino que había cambiado mucho, digamos, yo fui un buen reportero gráfico en los años 80, y eso no se dio cuando volvía a trabajar en el diario. Pero sí me permitió hacer este pequeño trabajo, que es más, casi mi diario íntimo, ¿no?, de mi paso por esos momentos. Y tiene más que ver, tal vez, está más el peso del pre-2001, digamos, como que las imágenes que látenes, lo que yo veía, cómo se caía la ciudad, digamos, entre el 99 y el 2000, ¿no?, es decir, cuando yo salí a la calle, por eso son, así, más bien, blanco y negro la foto, realmente. Bueno, y justamente al cumplirse un año, hice una edición, que la expuse acá, en la planta baja, cuando todavía no estaba la librería, era una sala más grande, una muestra que se hizo ahí. Y luego, para terminar los agradecimientos, también, como saben, los que son fotógrafos, los demás no, es muy difícil para un fotógrafo ser editor de sí mismo, y este trabajo, digamos, fue editado por dos grandes amigos, Adrián Alestido, y Gabriel Díaz, que con eso, finalmente, se hizo una gran muestra en el Recoleta, en el 2007, 8, ya, 8, creo, que es más grande, y es la base, sobre la que se trabajó esta edición, que es totalmente distinta, y yo, la verdad que, especialmente, además de agradecerles, a todo el colectivo de Plata Negra, digamos, es un agradecimiento especial, a Santiago Hasford, que fue el que se acercó, y me dijo, bueno, estamos pensando en hacer el libro, y creo que, fue en el tercer encuentro de fotografía, en Córdoba, que, con una primera edición, que dijimos, no, esto no funciona, y fue él, un poquito, el que le dio, el giro que tiene, en la edición, en el libro, que es muy distinta a la de la música. Las fotos son las mismas, pero adquieren otra, otro sentido. Y bueno, no, ella, esto después se da, y alguien quiere preguntar algo, pero, lo dejo acá a los amigos, que han sido, bueno, digamos, en el caso de Zimmerman, que es un, no es del ambiente, es un gran, y afamado fotógrafo, este, quien no había, no había visto, mi muestra, no conocía las fotos, y yo, le mandé, el PDF, del libro, y él, inmediatamente, hizo una, una nota, para la cuenta de la luna, y la verdad que me emocionó, porque yo le tengo muchísimo cariño, el respeto, digamos, y soy un admirador de él, así que, dije, bueno, nada, si se arrancaba, y bueno, y Horacio, que, no voy a decir, que es un maestro, como todo el mundo dice, pero hace muchos años, tuve la suerte, mediados de los 80, de cruzar, en la facultad de Sociología, y lo tuve ahí un tiempito, y ahí nos volvimos a reencontrar muchas veces, y luego, por suerte, acompañé, en parte, con cosas, con cuestiones fotográficas, en la Biblioteca Nacional, entre ellos, una, una, una edición, que se hizo, de la, de estas fotos, este, que, está Cristina Fraile, acá, que fue la, la que la armó, este, sí, no se escucha, disculpen, ¿se escucha? Ahora sí, ok, por favor, no se escucha, yo como me escuchaba todo de nuevo, yo me escuchaba todo de nuevo, todo de nuevo, perdón, empiezo de nuevo, digo, digo todo, bueno, no tenía demasiada importancia, lo que me lo dije, sabemos, creo que los agradecimientos especiales, creo que le llegaron, creo que le llegaron, este, así que, este, lo dejo, a los demás, si quieren decir algo, sí, lo dejo, yo como me dich peto, Sofía, lo que te dice, Gracias.